No te creo, no te creo, no te creo, desde la hatch. Pues... Desde abajo está complicado. Ah, que se ha muerto... Y de eso voy yo, Dios. Si, ve tu. ¿Me puedes dronear? Creo que no. Vale, la batería está. Lo que me va a joder es la hatch, que está abierta. Está aquí, va. No. ¿Para otra una? Vale, ya está. A ver, mira. Mira que tuviera igual que tú. Vale, hay uno... Escúchame, hay uno subido ahí donde siempre y uno lo tengo yo en servidores. Vale. Vale. Vale, voy a la ventana entonces. Vale, voy a intentarlo, vale. Vale, voy a la puerta de servidor. A ver. Joder, me ha cerrado. No veo un carajo. El Oryx lo tienes a la derecha. Muerto el Oryx. Deberías de poder plantar, eh. Estoy en tres, dos, dos, una, pa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dos veces? Nada, eso es un bug. Déjalo, déjalo. Porque a mí también me... Te vi, te vi por el rabo. Por el rabo del ojo, le vi. Jamás me había pasado eso, tío. A mí sí, tío. Ya sabes, tío. Soy un pionero. No he encontrado a alguien. Sí, sí, man. Ya ves. Vale, voy a subir. Esta semana subo clips y son buenísimos, tío. De hecho, o sea, yo siempre cuando hago clips me guardo unos pocos para TikTok. Es decir, los que más me gustan. Y he hecho un vídeo de clips y todos los voy a subir a TikTok. Absolutamente todos. Vale, puedo abrir. Voy a mirar, tío. ¡Qué pro! ¡Había de timing, he tenido! Por fin, he tenido buen timing. Toma, topona. Eh... ¿en amarilla? En fondo en amarilla. Voy a hacer el rappel del otro lado. Voy a intentar btear el Z4. Una vez en mi vida tengo buen timing, tío. En 11 habré otro bteado, no sé de quién era. Estad en la caja, creo. No te puedo llegar a creer No te puedo dronear No te puedo dronear La derecha Puedes plantar ahí Muerto tranquilo Voy a farragar un poquito No tío que asco este servidor Buena Bonita Bonita Bonita, Bonita Corte izquierda Corte izquierda Otro más derecha Te atira granada Vale, está a la derecha No, no, abajo, abajo de amarillas Cuidado No se ha obviado Vale, era eso Está muerto Cuidado arriba Eh, está bajando la llana, baja la llana ¿Qué suena aquí? Un bug del guama ahí Está bobeado, ¿no? Hay una abajo, tío Pesados, tío, por abajo Coño Coño, cuando ha entrado Una de las Yo, yellow este es, yellow Yellow va arriba, ¿no? Arriba no No se ha echado No se ha echado Miquelangelo Joder, me están tirando de mierda aquí Veo escaleras, eh Veo escaleras, eh No se ha echado No se ha echado No se ha echado No se ha echado Una apuesta Fútbol, fútbol, fútbol No se ha echado Malo brichear Pues calma Un minuto Una passive No vais a dronear nada pesado. Hay uno dentro de la... ¿Teniste cuatro? Nico, si te tiras por... No, no, no. No te puedes tirar para abajo, ¿no? Vale, igual la he matado. Pero si te quieres bajar para C4 es fácil, ¿eh? Veinte segundos. Y bueno, el Favela es que puedes holdear bastante bien el ángulo, porque no... No se saben bien los picks, ¿ves? Tienes que mirar primero. No hay nadie, no hay nadie. Está tumbado, tío. Coño, que no veo una mierda, tío. Espérate que salía. Vale. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Uy que cochino... Tienes fútbol, mirad fútbol Uy que cochino... Ay me ha desmontado el ganito Montar, apuntar, ganamos Me han roto todos los ecos Bueno, hay server, server La tushis te ha tocado eso No sé, pues ya lo mato, eh Ah, coño, vale que está dentro Ah, puerta Cuidado, server Cuidado, server Está aquí dentro Tío, ha entrado, ha entrado Que buena Jeje Que bonito favela, es que siempre queda muy bonito Míralo Dale caña Dale con el bate Me pega un lagarto Se me laguea todo, tío Jajaja Dale caña Dale caña Receb Archicultivo Dale caña Dale caña Dale caña El